Estamos caída ahí, ¿no? Ehhh, vamos Jole Algo que está complicado Tenemos un buen de dinero, podemos irnos a una tienda No hay nadie ahí Uy puta madre, si hay gente Mátate güey No le he marcado, no le he marcado Y no No le he marcado Gánate tu lugar Mátate Marcelo Ya ya, vamos Gracias Déjame llegar aquí Efectivo Ya no alcanza para lo de No, ya no Ya me metí mejor acá Ven, George, ahí dejo dinero Uy, tenemos otra montaña, tenemos gente, George Aquí hay luz de todo, eh Que me, venganse Uy, hay un superpoder Ah, nice, rayos láser Aquí están las armas y todo Atención Hay compañeros fuera de la zona segura Tácticos que hay Bomba de humo No, hay un UAB Hay un UAB de responsable No se están acá abajo Lo están subiendo, lo están subiendo Uy, me bajó UAB, hostil activo UAB, hostil activo Lo van a revivir afuera Ah, ya no Ya no, ya no, ya no Está subiendo por la montañita Allá afuera Lo van a verle un nuevo Y dispara Soldado enemigo acercándose Nos cayó uno, George Sí Bien, ya casi terminamos Falta uno más, eh Me vieron Y nos vimos ¿Ontas? ¿Ontas? Sí, estoy acá abajo Y... ¿Tres más caras? No morirás, hoy no Venga, venga Vamos, que lo faltan todavía seis El lance está aproximando Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Utró uno Resalieron de la zona Ya podemos proseguir De buenas tardes Sí, los muchachos Puesto uno Muy bien Muy bien ¿Dónde yo? En la montaña ¿Dónde estás tú? Acá abajo Aquí arriba maté a uno Ya no subieron, eh Aguanta, 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 no te entregués, no te entregués A la derecha, tenemos uno, eh Arriba en la montaña Venga, George Venga, George, queda uno Venga, George, queda uno Venga, va a estar ahí en la montaña, no dijiste George, ahí en la montaña, en la montaña Tiene Franco Tiene Franco, tiene Franco Tiene Franco Puta, no lo veo Uy Estoy marcado Entre los dos, dispárenle Porque se va a tener que enfocar solamente en uno No puede bajarlos a los dos Ya, ya, ya Dispárenle Les estoy diciendo que se enfoquen en dispararle No en correr Buena Bullshit That's bullshit, bro Muy buena para calentar Y luego es nada más Y luego es nada más